Muchísimas gracias Javier, estamos listos con nuestra siguiente entrevista, un tema bastante interesante para todos, realmente a todos nos incumben, nos interesa saber más sobre esta terapia de barras, ya ha estado con nosotros aquí anteriormente Dianita, platicándonos, bueno, más o menos de qué se trata, hablamos también cómo impacta en nuestra vida, en lo económico, con el dinero, y el día de hoy vamos a hablar cómo impacta, pero con las relaciones que mantenemos con las personas que nos rodean y también con nosotros mismos. Así es que te damos la bienvenida Dianita, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Buen día, bienvenida Dianita, y lo que dices, Christian, pues la verdad que padrísimo, ¿no? De qué manera la terapia, pues no nada más se enfoca en una sola cosa, no, hay ramitas, hay ramitas, y el día de hoy pues hablar acerca de las relaciones como seres humanos, ¿no? Sí, así, definitivamente, pues sí tiene un gran impacto lo que es la terapia de barras en cuanto al tema de relaciones con nosotros mismos y con el universo, con los demás, con la familia, sí tiene un gran impacto. ¿Cómo podemos empezar? Yo creo, Diana, que lo más importante es estar bien con nosotros mismos, y lo hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? Desde que empezó el programa, el tener ese tiempo para ti solo, ese tiempo, perdón, para hacer, ahora sí que un clavado adentro de uno mismo, decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es un paso importante para ese sentido? Sí, definitivamente, es algo muy importante. Nosotros no podemos tener una buena relación con los demás o con el universo que nos rodea si nosotros no tenemos una buena relación con nosotros mismos, si no nos conocemos, si no nos reconocemos como seres infinitos que somos, y lo poderoso que somos, y lo que podemos crear o generar en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra realidad. Oye, Diana, y bueno, de repente pensamos, ¿no? Que las relaciones así con los seres humanos, pues del todo dependen también de muchas personas, y luego decimos, no, no, es que la otra persona no le caigo bien, no, es que no, no hay química, no, no, no somos compatibles, no, pues no me caigo bien. Entonces, ¿qué hay de esto ahora con esto de las energías, no? Que de repente, si llegamos a un lugar, y lo hemos platicado aquí en varias ocasiones, no, pero tocando en diferentes puntos, pero el día de hoy que estamos hablando acerca de las relaciones, cuando llegamos a un lugar, te presentan a alguien, y mucha gente de repente dice, es que no me dio buena vibra, su energía, no, no me latió. Bueno, pues, ¿qué hacemos aquí en estos casos? Pues así como hemos escuchado muchas veces, lo que te choca, te checa, que es lo que ves en esa persona que tú tienes, que no quieres trabajar en ti, pero que prefieres mejor juzgar a alguien más. En lugar de auto juzgarte, es más cómodo juzgar a otra persona, que ella está fallando, con su energía no te está contribuyendo, porque tú tienes algo que trabajar similar a lo que esa persona tiene. Te choca. Ajá, entonces, prefieres mejor juzgar a la otra persona que poner a trabajar en ti mismo, interiorizarte, y qué es lo que tengo que trabajar aquí para fluir en esa situación. Entonces, tú piensas que cuando así no tenemos algo en común con alguna persona, y no te late o hay algo que te molesta, no, es porque nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos algo que trabajar de eso, y a veces, pues, no estamos dispuestos y mejor preferimos juzgar a la persona, porque está más fácil, ¿verdad? Es que por... Echarle la culpa a otro. O cuando dicen, es que me hizo enojar fulanita, no, tú no vas a hacer nada que tú no decidas hacer. O sea, si la persona hace algo que te molesta, es tu decisión si realmente te, este, te ha... Te va a desequilibrar tu día, ¿no? Te va a desequilibrar tu día, es tu decisión, la persona no tiene nada que ver contigo. Ni tiene el poder. Ni tiene el poder, tú sí lo tienes. Oh, qué. A ver, a mí no me va a estar hablando así. No, usted está hablando de... No, lo voy a comentar de una manera muy personal a todos ustedes, de la historia, o sea, chicos, porque Diana... A ver, parece que tenemos por ahí algún problemita, pero rápidamente ahorita lo vamos a solucionar para poder escuchar. Sí, ahí va. Estoy de regreso, ¿verdad? Ahí va, ya estoy de regreso. Me preguntaba yo, que tenía una duda muy personal, porque Diana me decían otra vez, es que de repente tu chip no es el correcto, ¿no? Tu chip no es el correcto y entonces yo creo que no soy la única, ¿no? Que de repente estamos perdidos, que de repente no estamos súper ubicados y tenemos esa duda, ¿no? ¿Qué podemos hacer para llegar a esta plenitud, a esta paz con nosotros mismos y decir, estoy en el lugar correcto? Bueno, como ya les había dicho en anteriores ocasiones, el secreto aquí es que tú seas tú misma, o sea, que estás funcionando del ser infinito que tú eres, sin los implantes distractores que tú has decidido adoptar de otras personas. Por ejemplo, si hablan de la crisis, hablábamos de otra vez, ¿no? Si tú compras ese implante, vas a funcionar basado en eso, pero no es que sea tuyo, tú decidiste adoptarlo. Entonces, aquí de lo que se trata es que seas tú el maravilloso regalo que el universo requiere. Y tú tienes poder, poder de decisión, de elección y poder de crear. Oye, Diana, a mí se me hace difícil, yo sé que vas a decir, ay, el que no entiende, pero se me hace difícil comprender porque, ok, entiendo que tengo que ser yo mismo, tengo que fluir con el universo y estar yo muy bien, tranquilo, ¿no? Pero es inevitable, por los implantes que ya tenemos desde chiquitos, de repente sentirte confundido, sentirte incompleto, sentir que algo no está fluyendo en tu vida, ¿no? Y desde que te conozco y no es mentira, a veces digo, ok, necesito fluir, necesito relajarme, universo, ¿qué tienes para mí? Estoy aquí, what's happening, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Qué procede? Y me hablo y me digo y, ok, acepto. Pero luego, después de unas horas, vuelvo a sentir... Ya se me olvida. No que se me olvide, sino que... Creo que más que nada, porque yo lo siento, a lo mejor está mal empleado el concepto, un vacío emocional, ¿no? Porque de repente tenemos todo y estamos bien, pero algo nos falta, o quisiera cambiar algo, aunque esté bien. Bueno, es que nosotros funcionamos en base a las preguntas, es como vamos a generar y crear nuestra realidad, base a preguntas, y es estar en un estado solamente de recibir lo que el universo tiene para nosotros, y por ejemplo, en ese caso que me estás diciendo tú, pues yo te podía dar una herramienta que es muy poderosa, que a veces es tan sencillo que la gente no lo puede creer, o sea, siento que es lo que te pasa a ti, que es tan sencillo que dices, ¿a poco una pregunta va a cambiar mi realidad? Te tengo noticias, sí la puede cambiar. ¿Qué tal si cuando te encuentras en esta confusión, comienzas a decir, ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora? Y el universo se va a manifestar en ti, y tú te vas a sentir relajado cuando menos esperes. No te vas a dar ni cuenta, es lo que pasa. No te das ni cuenta a qué horas vuelves a entrar en tu ser, en tu ser infinito. Tienes que arrojar esas preguntas, ¿quién soy yo? Ajá, ¿quién soy yo en este momento? ¿Qué capacidades tengo? Y se te van a venir ideas. ¿Qué soy capaz? ¿Qué capacidades tengo? Y por medio de ideas es como te responde el universo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ajá, ideas, o se manifiesta de muchísimas maneras, por decir, este, pues yo puedo decir, ¿no? Universo, ¿qué tienes para mí el día de hoy? Y puedo caminar tres pasos y me encuentro un dólar, y yo puedo seguir un verso. ¡Ay, universo! Universo, de esas cosas quiero yo. Ven para acá. Oye, la verdad es que, bueno, este tema de la terapia de barras, pues no nada más es hablar de terapia de barras, sino hay miles de ramas que encierran lo mismo, ¿no? En el campo de energía. Pero, pero bueno, desafortunadamente, oye, ya, ya, el tiempo se nos termina. Yo sé que tanto a Ida como a Pris. Pero a Dianita. Priscila, que hasta se quedó también aquí a escuchar, a esta amiga Pris, se quedó aquí también a escuchar, porque pues el tema es muy interesante, sabemos que usted en casita también se quedó con dudas. ¿Qué les parece, chicos? Si le decimos a Dianita que vuelva. ¡Vuelve! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva, por favor! Pero antes, oye, como que ahora andamos muy cansadores todos, ¿verdad? Oye, pero Dianita, bueno, para todas aquellas personas que quedaron con dudas, bueno, la vamos a volver a invitar en esta semana para que usted esté pendiente y nos siga sintonizando. Recuérdanos en dónde te pueden encontrar, digo, para platicar contigo y sobre todo, pues, la terapia de barras, que aquí ya todos nos la dimos. Yo ya. Falto yo. Ah, cierto, faltaste tú, pero Cris, Javier, yo, ya, y los chicos aquí de producción. Sí, claro que sí, mi número de contacto es el 951-501-9889, estoy a sus órdenes, gracias. Muy bien, bueno, pues, si no lo alcanzó notas, de todas maneras, comuníquese aquí a como cada mañana, 9, 73, 48, 26, y aquí. O las redes sociales. O las redes sociales, y aquí inmediatamente le pasamos toda la información de Dianita. Muchas gracias, Dianita. Gracias, gracias, buen día. Gracias, Diana, te esperamos próximamente. Y usted no se despegue ni un segundo, que regresamos con mucho más, es como cada mañana. Un bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo, y se te eriza la piel, cuando entramos en calor. Un bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo.